A. Avión B. Burro C. Casa D. Dado E. Elefante F. Foca G. Gato H. Helado I. Iguana J. Jirafa K. Ketchum L. León M. Mono N. Nube O. Oso P. Perro Q. Queso R. Robot F. Perfiente T. Tiburón U. Unicornio V. Vaca W. W. Walkie Talkie X. Filófono Y. Yoga Velosa Zeta Zogro Zogro Miner Zogro 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 Gracias.